Un hombre armado abrió fuego durante una fiesta estudiantil de unas 200 personas fuera de una biblioteca de la Universidad Clark de Atlanta y dejó heridas a cuatro universitarias, pero sus vidas no corren peligro, informaron las autoridades este miércoles. El hombre escapó en medio del caos. Las cuatro mujeres heridas estaban en condición estable después del tiroteo, que ocurrió poco después de las 10.30 de la noche frente a la biblioteca que atiende a Clark y a otras universidades cercanas y que históricamente son de mayoría negra. El hombre que disparó aún no había sido detenido este miércoles por la mañana. La fiesta celebraba el fin de la fase de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso. La universidad informó que las clases comenzaron el miércoles como estaba previsto. Se movilizó una fuerte presencia de seguridad en el campus y frente a la biblioteca. Un par de agentes de la policía de Atlanta montaba un guardia en una esquina al otro lado de la calle. Los investigadores dicen que hubo una discusión entre dos grupos en la fiesta y que entonces alguien abrió fuego. Las autoridades no creen que las víctimas hayan sido atacadas específicamente. Parece que había dos grupos separados que estaban atacándose entre sí. Y estas personas quedaron en medio del tiroteo, dijo el capitán de policía de Atlanta, William Ricker. La policía precisó que dos de las heridas son, según informa, las estudiantes Spelman College y que tienen 17 y 18 años de edad. Los investigadores creen que las otras dos mujeres son estudiantes de Clark y que tienen 18 y 19 años.